¿Sabías que ya son más de un millón los certificados como PMPs por el PMI? Mi nombre es José Francisco Ojeda, soy instructor certificado ATP. Hoy quiero hablarte de los beneficios y de todo lo que trae el ser certificado PMP. Nosotros nos enfocamos en darte los contenidos oficiales, darte preguntas muy similares a las del examen, enseñarte las técnicas y los atajos que te van a permitir enfrentar con éxito el examen. Con estas prácticas podemos decirte con orgullo que el 70% de nuestros alumnos logran certificarse con éxito y aprobar al primer intento. También vas a acceder a simuladores, pero los vas a usar como se deben usar, con nuestra indicación y en la secuencia que debes aplicar. Yo lo que quiero concluir diciéndoles es que en verdad esperamos que sean parte de nosotros, que estén trabajando con nosotros y que sean uno de esos profesionales de alta empleabilidad que ha incrementado sus posibilidades de ingreso y acceso a mejores responsabilidades gracias a su certificación PMP. Muchas gracias, amigos.